¡Suscríbete! Veamos mientras las redes cómo va reaccionando la gente Sigan dándole like a su artista favorito Ya sea Arlinson o este Cancherito Redes sociales, ¿qué tenemos Wendy por ahí? ¿Qué dirá la gente? Las personas se siguen haciendo ver mediante las redes sociales Y ustedes también pueden entrar a la página El Bailando por un Sueño y darle like a su favorito Nuevamente a ver, Arlinson ha subido un poquito Pero va subiendo, tiene 286 me gustas y me enojas también Y para aquí Cancherito tiene 2154 Dios mío, creo que Arlinson va a tener que decirle a toda su familia Que siga entrando a darle like Porque todavía está muy, muy lejos de Cancherito Ahora sí volvemos a piso, chicos Ahora sí, los vamos a ver bailando Repetimos todo, ¿ok? Ya, ok, en 3, 2, 1, ¡Duelo de Amor! ¡Duelo de Amor! No hay igual Si la ves, dile que la he venido a buscar Si la ves, la reconoces Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual, vuelve loco a los demás Ya verás, no hay igual Acariciame despacio Hasta que salga el sol y más Quiero verte nación y más Es que yo quiero más y más y más Quiero besos en todos lados Dejemos que todo fluya Que te mire en un show privado Entre mi boca y la suya Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás Ya verás, no hay igual Un fuerte aplauso ahí, bellas moza Arlinson En este duelo de baile Porque sin duda alguna Lo que él sabe hacer es bailar Y me contaron que besar también por ahí También, también, también Pero no toques ese tema Porque ahí vamos a entrar en conflicto armado Espero que haya subido el like Allá subió el like de Arlinson Que lo vamos a ver después ¿Cómo vamos con los likes de... Veamos redes Veamos redes Ok, Wendy, ¿qué tenemos por ahí? Cortina, cortina Volvemos a las redes sociales Y Arlinson ha subido Ya está en 381 likes Todavía Se muestra bastante Solo un 50% Y lento como tractor a pedal Pero ahí vamos Se viene una paliza Por ahí Y Cancherito está arrasando Tiene 2.574 likes No se desanime, Arlinson Todavía hay tiempo Para que las personas puedan entrar A la página del Bailando por un Soño Y darle like a su favorito A mí lo que me... No sé Me trae ahí una incógnita Será Incógnita ¿Cuál es? A ver, una pregunta Una duda ¿Cuál? Quizás Anissa Después de que Cancherito Sea el triunfador Quien sabe o no ¿Le dará una oportunidad? Todo es posible, amiga mía Todo es posible Uno hace lo que sea por like Veámoslo bailar mejor ¿Ya o qué? Está bien, bueno Vamos en 3 2 1 ¡Un ojo duelo de amor! Vamos, vamos, vamos Quisiera estar contigo Y decirte ¿Cuánto te quiero? Quisiera verte Aunque fuera unos momentos Y decirte Que me encanta Tu mirada Esa forma de hablarme Que de ti me enamore Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Te amo Te amo Te amo Para siempre Para siempre ¡Un aplauso! No la puedo creer Pero miren ese movimiento Tan sensual Además ¿Sabes qué está diciendo Cancher Dentro suyo? Esta mirada ¡La hice! ¡Eso está diciendo! ¡La hice! Oye, espera Yo tengo así una pregunta Al menos la saqueaba Arlington Cancherito Anicia ¿Vos has bailado con los dos? No vamos a entrar a polémica Vamos a ir a la parte Profesional Técnica ¿Con quién te sentís más cómoda Bailando? Tensión La verdad Tensión Puramente profesional No vamos a entrar en detalles Aquí cuál te gusta más No Con Arlinson ¡Oh, golpe bajo! Bien Bajísimo Un punto para Arlinson Bajísimo Con Arlinson Hablando técnicamente Y todo eso Con Arlinson Pero la conexión La conexión y la química Con Cancherito Yo te entiendo Es que no se puede pedir todo En un solo hombre Claro Así es Bueno Veamos Chicos Veamos que dicen las redes sociales Mejor que lo cortemos acá Porque esto se va a ir a la vez A ver Wendy ¿Cómo está todo por ahí? Quiero contarles que Algunos de los mensajitos Dicen que Chichiquín También debería unirse A este duelo Por amor Ay, no sé No sé Pero por ahí están diciendo Que Chichiquanta También que esté bailando Con Anicia Para ver Entre los tres Cuál sería el indicado Vamos a ver los likes Mejor La fotografía de Arlinson Tiene 517 Subió aproximadamente 200 likes El transcurso De ambos bailes Y en la foto de Cancherito Está 2.999 Ya casi llegando A los 3.000 Vamos a ver Qué tal le basta Finalizar el programa Anicia Está festejando Pero todavía no termina la tarde Todavía no termina El tiempo de que sigan dando likes Gracias, gracias Bueno, yo la vi aquí Anicia festejando Cuando dijo Que Chichiquito ¿Has comprado likes Para Cancherito? ¿Qué ha pasado aquí? No le tengo para comprar likes Sino que estoy feliz Porque bailé con Cancherito Sentí muy cómoda Y bueno Lo estaba apoyando a él Arlinson ¿Opinás que compró votos Anicia? Así es Como compró ayer Igual compró para Cancherito ahora No puede perder más Tiene más plata que Mariano Bueno, sigan Sigan dándole like Porque obviamente Al final del programa Vamos a develar Cuál es la pareja que triunfa Mientras tanto Hagamos un cambio Total Un cambio que a mí No me agrada mucho Pero bueno El señor que vino al comienzo del programa El señor Ramón De la canal Flores ¿Se llama Ramón? ¿Quién se llama Ramón? ¿Quién se llama Ramón? Hoy estará en la silla Del juego de la mentira El juego de la mentira Se convirtió el sector más temido Por los participantes Ya que saca a relucir Varias verdades ocultas De los famosos ¿Te gustaría ser soltera Por una semana? Sí Muy bien Su respuesta Yo quiero responder Yo quiero responder Es verdadera ¿Es verdad que le tienes envidia A Daniela Suárez? No No le tengo envidia Es falsa ¿Sientes algo aún Por Lorena Alves? Por supuesto que no No tengo dudas ¿Sí o no? No, no Para nada Es falsa Esta tarde El juego de la mentira Tiene una nueva víctima Se trata del controversial jurado Mariano de la Canal Quien aseguró Responder con la verdad Yo no necesito Un detector de mentiras Yo digo la verdad siempre Y si es una cosa muy fea Igual lo cuento Yo cuento absolutamente todo Ustedes saben que yo De mi vida Le hago un reality Entonces imagínate Que para mí no es nada Debería cumplir No más Porque yo No le tengo miedo a la silla Asimismo Muchos de los participantes Esperan con ansias Ver sentado en esta silla Al jurado Quiero preguntarle A Mariano De la canal Quien es su Su único amor A ver que responde Si alguna vez Le fue infiel a su pareja Quien lo hace Tener esa Esa personalidad Tan hostil Podría decirse Quien le gusta De aquí O quizás ya no está No sé Pero que diga el nombre Quienes ya estuvieron En este juego Optaron por darle Unos consejos Al jurado Serenidad más que todo Porque de una u otra forma Vamos a ver la verdad Ya sea por la máquina O con el tiempo Hay cosas que a veces Le preguntan Y él se lo niega No decirle que sea Lo más frontal posible Una vez estás amarrado Solo te queda responder Y esperar que Esperar que todo salga bien Pero quien se alegró Con esa noticia Fue David Dionich Que aseguró sacar Todos los secretos Del jurado Bueno creo que es un gran momento Para sacar muchas cosas A la luz Porque como siempre digo Él es un mitómano Que inventa cosas Miente mucho Acerca de su vida Siempre dice Que está acompañado No cabe duda Que el día de hoy El juego de la mentira Estará más caliente Que nunca Ahora si Señores y señores Con ustedes El juego de la mentira Nuestro invitado Asevera Que él siempre dice La verdad Pero el 95% De las personas Afectadas de sus verdades Dicen que miente Hoy Lo sabremos Con nuestra máquina Aquí En el juego de la mentira Nuestro invitado Mariano De la canal Ya está todo listo Chichi Mirá ya tenemos Todo el pulso Señor torturador Ya la prendieron ¿Cómo es esto? Porque me va a doler algo Me van a dar escalofrío Me va a temblar Si hay una herramienta En la parte de atrás De la silla Que te va a dar No medimos el pulso Medimos la respiración Medimos todo Más nada más Vos tranquilos Creo que Mariano Ya se está poniendo nervioso Se pone nervioso Sube la presión La verdad que sí Porque como Imagínate que a mí No me gustan Cosas de los médicos Contra el quirófano A mí esas cosas No me gustan Entonces Es como ¿Por qué no me creen? ¿Entendés? Es como que me da un poco de miedo Son preguntitas simples Mariano Nosotros somos buena gente Tratamos bien A los invitados Ya Hagamos la simple La primera pregunta Señor Mariano De la canal Lo que todo el mundo Quiere preguntar Señor Mariano ¿Te gustaría ser conductor Del bailando por un sueño? ¿Sí o no? ¿De Bolivia? Porque hay muchos bailando De Bolivia De Bolivia No Vamos a ver Qué dice la máquina Su respuesta Es falsa Sabía ¿Qué te nota en la mirada? Bueno, ¿qué tiene? Cada uno quiere crecer Quiere superarse Y sí, mentí, mentí, mentí Mentí porque quiero ser conductor Todos sabemos Bueno, mentí Mariano Todos sabemos Que le querés serruchar El trabajo A Jimena A Carlos Y bueno, mentí Sí, perdón Una mentirita Nada más Ya, ok Bueno, que no se repita así Pero eso para que te des cuenta Que la máquina es 100% efectiva Así que Ahora espero que digas la verdad Porque como dije anteriormente Eso es un mitómano Vamos Pregunta número 2 Ya Ah, no Por favor Se pasó Se fueron al chancho Sí, sí Hace vos la pregunta 2 Yo no me animo Yo no me animo Ahí está la 2 Dice Querido amigo Mariano No, no son todas como Algunas de acá Que no quiero nombrar ¿Te caen algunas? Las chicas del staff Y son tremendas todas Bueno, de todas maneras Es una pregunta hipotética también Aclaremos eso No estamos haciendo apología Nada Simplemente si te gustaría ¿Sí o no? Es hipotética, ¿no? ¿Cierto? Porque siempre la tuviste bromeando Jodiendo mucho a Jessica Pero era un chiste, Mariano Era un chiste Claro, pero qué raro Que ayer que estaba Verónica En la mesa No dijiste nada No, porque era un chiste Y lo estábamos jodiendo A este que te dio miedo Bueno, ya está, listo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya dijo ¿Ya dijo qué? ¿Qué dijiste? No Dije que no Es verdadera Ahí está Está bien Está bien No miente No miente Pero escupe un poco el micrófono Sigamos avanzando Mariano de la canal Es cierto que Erika Roca Siente celos de Orieta Porque ahora es Ella es la bailarina polémica ¿Que Erika siente celos? Claro, porque Orieta Le está robando campo Porque es la más polémica ¿Cómo va a sentir celos Si Erika es una persona Muy segura de sí misma? ¿Sí o no? Oh no, Erika ¿Sí o no? Yo digo que no Que no siente celos La máquina dice Su respuesta Es falsa Ah, te pillamos Mentiroso de cuarta Te encontramos A vos te cae Erika Ahí falló la máquina Porque yo no mentí Y no leo, eh Si no es esta máquina No, esta máquina está 100% comprobada ¡Está que va! Ya sigamos avanzando Y ya me imagino la respuesta De esta pregunta Que viene a continuación Dos mentiras y una verdad Ya me imagino Mariano Mariano Sacarías Otra vez Vamos a ver Otra vez No, 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 no Otra vez polémica Hacelo vos Hacelo vos Polémica conmigo Parece que nuestro torturador No está podiendo torturarlo acá Dice Mariano Ojo, ojo Sacarías a David Dionich De la mesa de jurados ¿Sí o no? Sí, como ya lo saqué una vez Primero que responda la máquina Ya, ok Tengo mi derecho a réplica Su respuesta Es verdadera Yo quisiera saber ¿Cuándo me sacó? Yo quisiera saber ¿Cuándo lo sacaste? ¿Cuándo? Porque hasta donde yo recuerdo Estuve bailando, Mariano Por eso Cuando te mandé a bailar a la pista Ay, pero por favor Por favor Bueno Cuando se pone a bailar Aparte Recordemos que yo vine Recordemos que yo vine al cantando Y este señor se quedó al costadito Haciendo chisme absurdo Bueno Presidente pregunta, Mariano Ya, ya, ya ¿Te sientes inconforme Con tu deforme cuerpo? ¿Quién dice que es deforme? No, no, no Es una pregunta, Mariano Es una pregunta Bueno, me parece La persona que escribió esa pregunta Me parece muy desubicada Decirme que tengo un cuerpo deforme Mi amor Por favor Tengo un cuerpo divino Escultural Esculpido No sé, gente Yo me amo ¿Dónde está, Mariano? Me amo así como soy Obviamente me gustaría hacerme un par de retoques más Pero bueno ¿Estás conforme o no? Bueno Mira, lo tengo a Jaime Vargas Que me hace el Photoshop Entonces está todo bien ¿Sí o no, Mariano? ¿Sí o no? No, no estoy conforme A ver La máquina entonces ¿Dice qué? Su respuesta Es verdadera Ah, ahí está Bueno, pero imagínate Acá Vengo acá A estar de jurado A lo que sea Y pasa David Dion Y leo la máquina Super Mario El Osito Y decí ¿Cómo yo quiero tener un cuerpo así? Pero bueno Ay, bueno, ya Me está hartando, Mariano Ya Ya me está hartando Dejalo, Chichi No, no tengo tiempo Trabajo todo el día, Chichi Va Ya, ok Ya, siguiente pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta A ver ¿Es verdad Que continúa siendo El mejor pagado del bailando? Y eso no sé Porque entró Jessica Que me dijeron que es muy cara 12 no lo sé ¿Sí o no? No lo sé Porque me dijeron que Jessica Es muy cara ¿Sos muy cara, Jessy? A ver Tu palpito ¿Sí o no? Yo creo que no A ver ¿Qué dice la máquina? Su respuesta Es verdadera Bueno Mirá Hay un mejor pagado entonces Ya Última pregunta Última pregunta Mi querido Mariano De la canal ¿Es verdad No? No No, es falso eso Ya, ok Veamos qué dice la máquina A ver Su respuesta Es falsa No sabía 8 cirugías Ya Está pasando la máquina Ya, gracias Mariano De la canal Por visitarnos Ha sido un placer Tenerte con nosotros No, pero ahí te ves muy bien Quédate ahí Quédate ahí Te queda Esperando Acompañanos ahí Mariano Mucha gente Lo dejamos atrás 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 Veníte Jesse Por favor con nosotros Vení Que engalanás Este trío Aquí al medio Me encantó Me encantó Le quiero decir El juego de la mentira Hoy Me encantó Bueno chicos Se acuerdan que ayer Hubo cambio de capitanes O sea Ahora tenemos dos capitanas Bueno Tuvimos muchas repercusiones Y las dos capitanas Se van a abatir A un jueguito Muy interesante En exteriores Que es el juego nuevo Que lo había adelantado Al comienzo del programa El juego de la piscina ¿Ya? ¿En qué consiste este juego? Como les dije Es una piscina Pequeña Donde tenemos Espuma Jabón Y ahí yo le voy a estar Aplicando en exteriores Cómo va Mientras tanto Tenemos una nota A ver qué dijeron Sus compañeros Y todo lo que esto conllevó El día de ayer Sorprendió a todos El cambio de capitanes Donde Erika Roca Y Marcia Franco Fueron nombradas Como nuevas capitanas De sus equipos Marcia Capitana del equipo azul ¿Qué? 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 No, no ¡Erika! ¡Hola! Quien estuvo muy molesta Con esta noticia Fue Anicero Brace Que intentó Cambiarse de equipo Anicero ¿Usted está segura Que quiere cambiar de equipo? Venica Paso capitana El otro Debería esperar Anicia A ver Quién es El nuevo capitano Capitana del otro equipo Por ahí A ver No te contiene Digamos No, cualquiera que esté aquí Yo estoy de acuerdo Pero ahí la más No El capitán es el equilibrio Del equipo Y ella Veo que pelea aquí Pelea allá Y eso no da Para que una persona No sea capitana Yo quería cambiar de equipo No quería Ni modo Que den el equipo Nicole Salce Afirmó Que no recibiría Órdenes Por parte de Erika Ya que ella No estaría a la altura De ser una líder No soy títere de nadie No me gusta Que me estén Mandando Así que Pues más allá De que sean cosas De ella Al parecer Tienen un poco de envidia Por lo que A mí me dieron el puesto Y a ella No, pero yo Tengo un puesto Antes de ella Entonces Como lo dije A ver Ahora Cuando se enteran Esto Empiezan a Querer Llamar la atención Cuando están dormidas Todo el tiempo Toda la competencia Sin embargo Para sus compañeros Las famosas No merecían la capitanía Asegurando Que el papel Les queda grande Realmente No tienen experiencia Como ellas mismas Dijeron En piso Que van a estar Apoyándose Por sus antiguos Capitanes Indignación total Para mí Ninguna de las dos Tiene la capacidad De ser capitana Como es primera vez Que las mujeres Van a ser capitana Esperemos que Hagan su trabajo bien Esperemos que sepa Comandar su equipo Y vamos a ver Si la oportunidad Va a ser aprovechada O no va a ser aprovechada No me parece bien Y para nada Estoy feliz Que nada más Sea capitana De mi equipo Por su parte Super Mario En son de burla Imitará a ambas Capitanas De esta manera La verdad Que yo soy una persona Súper frontal Voy a luchar Por mi equipo Porque esta chiquitita Es bien frontal ¿Verdad? Yo llegué como una Donadie Pero soy famosa Y nada Y nada Está todo bien Y lo voy a hacer bien Porque yo soy una chica Que lucha Y nada No cabe duda No cabe duda Que la capitanía De estas dos famosas Puso a todos de cabeza ¿Podrán estas dos famosas Ejercer autoridad En sus respectivos equipos? Mira Difícil ser capitán Difícil Bueno Sí Que hacen una oportunidad Que demuestren Que realmente Pueden defender Ver a sus equipos Bueno Ya está Tenemos a Romeo Santos Y a Luis Fonsi Que acaban de llegar De una gira ¿Cómo estás Luis Fonsi? No puedo creer ¿Cómo estás David? ¿Todo bien? Muy bien ¿Y vos? Yo estoy acá Así que como Estaba así una gira Y yo acabo de llegar A Bolivia Y nos vamos a ir para Nos vamos a ir para Puerto Baila Hacer un concierto Espera Luis Fonsi ¿Peruano? ¿Qué es esto? Mira la foto A ver Un perfil por favor Es idéntico Oye Che Un poco raro El acento puertorriqueño ¿Usted de dónde viene? ¿Puertorriqueño? Oye Puerto Rico Pero el acento No dice eso No Lo que pasa es que me ha imitado Una pollada El día de ayer Oye No Es falsísimo Mira Como que se asemeja más Al acento peruano Nuestros hermanos peruanos Estuviste por ahí Y se te pegó la acento ¿Qué pasó? Nunca escuché que eran polladas En Puerto Rico Esas fotos son viejas Mirá Ahora estoy más guapo Porque me pongo A ver el caracol Mirá Mirá Ahora Cordobés Ahora Cordobés Es internacional Es internacional No fue bien Yo sinmigo Yo sinmigo Yo sinmigo Oye Pero aquí lo tengo A Romeo Santos Romeo Santos ¿Qué tal? Se dio un tiempito Pasó por Bolivia Bajó Aquí ¿Cómo es? No me quedo De la previa Mirá Idéntico ¿Cómo está? Todo bien? Bienvenido Soy Cupida Y me llama Romeo ¿Verdad que en todo es igual? ¿Qué le gusta? Estoy enamorado De las féminas bolivianas Quiero Quiero darte un consejito Jessica A ver No te dejes Enamorar De este amarillo Fonsi Mirá cómo te trata Fonsi Lo de Por ti Lo de piel Canela Tenemos más aventura Eso Me encanta No, no, no ¿Sabes qué? Gracias Muchas gracias Romeo Prefiero ir a redes sociales Que está Wendy Vamos a ver Los posteos de los chicos Ya están Las fotos Síganle dándole like Ya gracias Romeo Dos artistas internacionales Visitan esta noche La previa Bailando por un sueño Y hasta el post En por supuesto La página del Bailando por un sueño Tienes que darle like A tu artista favorito Ya sea Romeo Romeo Santos Que está con 537 likes Y Luis Fonsi Que tiene 594 Está muy cerquita Casi como 100 likes De diferencia Es la que tienen Ambos artistas Así que tienen tiempo Todos ustedes De poder entrar En las redes sociales Entrar a la página El Bailando por un sueño Y darle like A su artista favorito Muchachos Muchísimas gracias Wendy Wendy Bueno arranquemos Super Mario arranca O sea perdón Luis Fonsi Desde Perú Llega Luis Fonsi No 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 Bueno desde Colombia Bueno parece no Desde Japón No se donde Bueno ya Tres Dos Uno ¡Lipi! Fonsi Si sabes que ya Llego un rato Mirándote Tengo que bailar Contigo hoy Que va Si Que tu mirada Ya estaba llamándome Muéstrame el camino Que yo voy Oh Tú 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 eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensarlo Se acelera el pulso Oh yeah Ya Ya me estoy costando Más de lo más Nada más me perdido Pa' que viento más Estoy quieto malo Sin ningún apuro Despacito Cuando quiera tu cuello Despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero llamarte a besos Despacito Manas paredes De tu laberinto Hacerle de un cuerpo Todo un manuscrito ¡Sube, sube! Quiero mirar tu pelo Quiero ser tu lengua Quiero enseñarte a mi boca Unos lugares favoritos Unos lugares favoritos De aquí Que te acuerdes Unos lugares de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides tu apellido Despacito Vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ¡Ay, bendito! Para que mis hijos saquen contigo Pasito a pasito Ya ves un besito Vamos pegando Unos lugares favoritos De mi boca Unos lugares favoritos Unos lugares favoritos Y tu laberinto Todo está vestido Nos vamos pegando Un poquito a poquito Unos lugares favoritos Y que olvides tu apellido ¡Qué fascino! ¡Tremendo! ¿Cómo le está yendo a mi querido amigo Luis Fonsi en redes sociales? Tremendo Fonsi Bueno, Wendy ¿Cómo van las votaciones en redes sociales? Contanos todo Ya, ¿qué pasó? ¿Qué dicen de Fonsi? Ya, 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 ya contigo Wendy Hay, hay, hay un duelo nunca antes visto Estilos de música totalmente diferentes Empresados en esta tarde Y Luis Fonsi tiene 771 likes Después de su presentación Mientras Romeo Santos Vamos a ver la fotografía de Romeo Tiene igual más o menos 765 Muy cerquita Está bastante peleado Por la votación de sus fans De ambos artistas Así que vamos a ver ¿Qué tal le va Romeo Santos esta tarde? Ahora sí Gracias, Wendy Bueno, ahora ¿Ahora quién viene? ¿Quién viene ahora? Romeo Santos Romeo Santos Ok, veámoslo ya en 3 2 1 ¡Lipsy! ¡Lipsy! Dime Dime Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña Que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca Que me eriza a la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas? ¿Cómo lo hace esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la imposora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho malo a mi señora Malimitadora Dime Tengo unas preguntas ¿Dónde vuelva ahora? Yo no vea Que te di ese primer beso Y tú también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si es verdad eres florida Demuéstramelo ahora ¡Wow! Estuvo muy hot la presentación Dios Estuvo muy bien Un hot la verdad Dejémoslo ahí por favor Más bien cortemos Cortemos esto Estuvo muy pero muy bueno El Lip Sync de ambos Estas son las presentaciones Veíamos a Super Mario Y veíamos también Con nosotros A Luis Fonsi Bueno que está aquí Representado por Quiñones ¿Dónde está? Bien Excelente presentación Bueno Ustedes van a saber Los resultados al final del programa Para ver Quién ganó En esta Bueno este duelo de Lip Sync A través de los likes Obviamente ustedes votaron ¿Cómo se sintió Luis Fonsi? Y bueno Puede pedir likes Porque está reñidísima la cosa Bueno la verdad Que tuvieron buenas Ambre presentaciones Pero quiero pedirle por favor Denle su like No le cuesta nada Es nada más Dos segundos que le va a tomar Denme unos likes Dime Debo estar resfriado Es muy importante para mí Para que podamos seguir en gira Ya ya Romeo Santos Romeo Santos ¿Cómo le fue? Feliz con la gente de Boliviana Estoy enamorado de las féminas ¿Enamoradas? Ay Me da cuenta que Que usted habla mucho con las S Me recuerda un amigo Este Luis Pintos Pero sin S Estamos agarrando el eco boliviano ¿Ah? Estamos agarrando la palabra boliviana Boliviana Ah Algo como Bruce ¿Ah? Bueno gracias Ya ok Bueno Bueno Sigamos estando en las redes sociales ¿Ok? Nos vamos a una pausita Y ya volvemos No se despierta la red Por favor Dale ven que esta noche loca No se va de mí Ya volvemos